¿Por qué? Hubo cosas muy emotivas. ¡Hola Caracol a toda la gente del Vapeo! Hoy traigo un vídeo para compartir unas cositas que, bueno, que he traído de la Euro Baby, que si impresiones, que si lo que me he traído y tal, así que vamos a ello. Lo primero que quiero decir es que como yo no estuve en la anterior, en la que se hizo en junio en Madrid, pues la alegría ha sido encontrarme con vosotros y volver a ver a viejos rockeros, a gente que conocía y gente que no conocía pero que conocí. Así que eso solo a mí me ha llegado al corazón. Puede quedar cursi, pero es que eso es lo que a mí más me importaba. Se han escuchado muchísimas cosas. Pues que si era una mierda, que si era una remierda, que si era una puta mierda, que si había más jefes que indios y que este año que si han faltado, que si no han faltado, y que si se han comportado o no se han comportado. Supongo que según la expectativa, que llevase ahí o no llevase, lo que la gente tuviera en la cabeza, pues fue mejor o fue peor. Hay gente que fue pensando que eso iba a ser jauja, que si un montón de outlets y un montón de ofertas y tal, yo no iba con esa intención. Y lo que digo es que si vas a ir hasta Alicante, a menos que sea de Alicante, y vas ahí y te vas a gastar un pastizal en gasolina, transporte público, que si ahora te duermes, que si ahora te quedas, que si ahora te gastas en comer, pues no sale tampoco muy a cuenta llevar ese tipo de ideas y historias. Luego están los que piensan que van a ir y van a venir cargados con dos sacos de merchandising, y de cosas de propaganda, y de muestras, y de cosas gratis, que algunas a ver las aislas, pero ya digo que es el chip que lleves con esto de la visita a una feria de vapeo, que es a lo que vamos, a visitar una feria de vapeo. Entonces, ¿cuál es el verdadero indringulis, el atractivo de ir a este tipo de eventos? Pues ir a un punto de encuentro de vapeadores, de estar con gente, de conocer algunas cosas, porque se conocen algunas marcas, que sí, que faltaron unas, pero vamos a centrarnos en las marcas que nos faltaron, que es lo importante. Y ese punto de encuentro, una macroquedada vapeo. Yo, como voy con ese chip, pues no me decepciono. Para mí la pasada fue encontrarme con gente que conozco, con los youtubers, con las tiendas, con toda la gente del vapeo en general, que al final casi todos los días nos leemos por redes, nos escribimos, por privado, por Messenger, Whatsapp, foro, lo que sea, y eso fue lo bonito, eso fue para mí lo guay. De hecho, si me dicen, Amadi, el año siguiente, el año que viene, vamos a hacer una feria y más o menos va a ser todo como esta. Yo volvería ahí. Ese es el motivo por el que yo hago vídeos, simplemente por afición, por pura afición, porque es mi afición favorita, porque me encanta, porque en este rollo, aparte de lo que es vapear, conocer cosas, testear, comprarte cosas, y tal, es hacer un contacto humano, el contacto humano que ya dije el año pasado y el anterior, y tal, de las demás Eurovape, porque me quedo siempre con eso. He conocido y tengo amigos muy buenos, en los que ahora nos vemos, y ni siquiera hablamos de vapeo, porque vapeo fue la excusa, y ya está. Es que no hay que darle más vueltas, pienso. De hecho, de la gente que conocí, me gustó mucho que me saludaban gente que hacía resistencia, que no sé si habéis visto otro vídeo que tengo de un monólogo sobre las resistencias artesanales y mi opinión, y vinieron a saludarme, flaco, tío, ¿qué pasa? Y yo decía, mira, que lo del vídeo, que yo en ningún momento tampoco dije nada malo, de que, bueno, me parece muy bien que existan estas cosas, tal. ¿Qué va, qué va, tío? Si yo sé cómo vapeo tú, yo solo quería saludarte porque te sigo, porque tal. Eso a mí, es decir, el que yo pueda criticar algo, siempre dentro de un marco de educación y de respeto, y que luego encima, a esa persona a la que yo entre comillas le he criticado, venga, y me dé la mano, si quieres hacer una foto conmigo, pues sigo a la leche. No voy a decir nombres, porque ni de resistencia ni de la gente que me saludó, porque es que me faltarían, estoy agradecido a todos, porque he hecho un rato, minutos más, minutos menos, un rato más con uno, un rato con menos, agradecido en general. No voy a decir nombres. Así que este ha sido mi principal y mi gran souvenir. El contacto humano, la gente, los saludos, los encuentros, el compartir una risa, el tomarse algo con algunas personas. Con mucho me quedé con más ganas. Claro, no puede saludar a todo el mundo. Si me quedara una hora con todo el mundo, pues solo vería a diez personas, a ocho personas. Y yo quería más, más, más. Y gente que no vi, ¿eh? Gente que luego dice, hostia, pero si este tío fue. Pero si yo no lo vi. A mí tampoco me vieron, ¿no? No se puede coincidir el espacio temporal con todo el mundo. Dicen que fueron pocas personas. Pues no, no irían tan pocas, porque es que yo no los vi a todos. Sobre el tema de compras, cacharrerías y tal. Pues para empezar yo vi una cola, como si estuvieran regalando melones gratis. Pero en ese caso era para comprarse un mall, que creo que era el Frank School. que yo no sé, no entiendo de eso, joder. Yo Frank School hace ya un par de años que ya sacaron cosas y no entiendo de eso. Pero había un montón de gente. Se compraron los Frank School y para casa. Fueron para eso. Me parece muy bien. Si te sirve el Euro Bay para comprarte un Frank School más barato y tal. Me parece muy bien. Pero fue sorprendente ver. La cola más larga que vi fue solo para el Frank School este. Y yo bueno, yo siempre voy y digo, me voy a comprar un cacharro, que a mi me guste me lo llevo. Yo llevo otro rollo. Yo vi este Tesla Invader 4, que como lleva tapa lateral magnética, de la que suena bien. Y que si es totalmente silver y a mi, los ojos, se me pusieron así. El corazón, pum pum pum, compra, compra, compra. Y me lo compré. Pues claro que me lo compré. No me lo voy a comprar. Pues si, en este caso vi una oferta. Estaba más barato que en otro sitio y tal. Pues me la compré. Me comió a la cabeza el porco. Porco Kirin de Vapeo Total. Es decir, cómpratelo Amadi, cómpratelo tal. Y te doy una camiseta si encuentro una de talla de niño tal. Pues uno no es de piedra. Este, y además que me ha encantado. Ya si veo que tal, le hago un vídeo para enseñároslo y eso. Y a mi gente cercana, a mis colegas, le ha encantado mucho también. Y así soy yo. Así soy yo. Que después de todas las colas estas que vi para los modders, para los modders artesanales y tal. Por cierto, es que me he liado. No significa mod artesanal o que sean artesanos y malos a la vez. Esto si quieres, lo cortamos o lo dejamos así para que... Este tipo de colas y tal, yo lo siento, pero como a mi no me mola, pues entonces no me acerque demasiado. Sin embargo, como he dicho, me mola. ¡Coño la gata de los cojones! ¡Fuera! 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 Ya está. Lo que me mola es el contacto humano, como he dicho y tal. Pues, me acerqué a una zona que estaban otros modders. Que eran los 21 de Foro Coches. Que han hecho un mod de doble batería, paralelo 21700, mecánico y tal. Que no me gusta, porque no me gustan ese tipo de mod. Pero los conozco a ellos y eché unos ratos que te cagas. Muy, muy, muy bueno. Estaba junto con otros hermanos, con Maris. Y ahí estaba probando la siguiente mod y tal. Vendieron unos cuantos. Y bueno, pues con eso a mi me llegó alarma. Además, desde el primer momento. Y digo, si no te lo voy a comprar. Y ya sabes como soy. Vengo a estar contigo. Respecto a los líquidos. Pues bueno, pues este año, pues he ido ya con la lección aprendida. Y para no acabar con la lengua como la sola de un zapato a la sexta o la séptima cata. Pues he dicho, mira, voy a guardar las fuerzas paladares solo para los líquidos tabaquiles. Y no he querido probar algo que no sea tabaquil. Porque bueno, entre frutas, frutales frescos y tal, alguno. Igual me gusta, pero digo, es una ruleta que a mi no la quiero correr. Así que en todos los sitios donde me paraba, pues iba mirando que sería tabaquiles. Y en los sitios que yo veía la oportunidad, pues iba probando, tal. Y eso es lo que yo quería. Centrarme en los tabaquiles. Lo de Chef Flavo y tal. En algún momento dado me gusta, tengo algunos aromas. Pero fui a por lo mío. Tampoco había demasiadas cosas tabaquiles, pero a verlas, había. Habíalas. Lo que sí también vi probando tabaquiles es que algunos de tabaquiles ya tenían muy pocos. Echaban cosas encima para camuflarlos. Entonces eran tabaquiles con muchas frutas, con dulces, con cosas así. Que también comprendo que quieren abarcar un mayor número de usuarios, ¿no? Pero que ese tipo de tabaquiles me gustan, pero me gustan menos. Una marca que me sorprendió mucho fue Supreme. Las conocía de oídas. Alguien la puso en el grupo de Facebook de los tabaquiles del vapeo o algo así. Y a mí me sonaba. Empecé a probar algunas cosas. Me gustan, me gustan, me gustan todos. Me gustaban de momento los que probé, pero ellos me dieron más para que probara. Y ya, si yo veo que procede, pues hago un vídeo de la marca porque me sorprendieron bastante. Y en mi búsqueda de tabaquiles del vapor encontré el que para mí es el que ha ganado de... Para mí. Ha ganado de tabaquiles y cada uno tendrá el suyo. Pero para mí fue este, el tobacco reserve de cera. Que han hecho un trabajo impresionante. Los chicos de Sin Humo Sevilla y los de Más Que Vapor. Así que mi enhorabuena. Ya lo sabéis que estoy hablando con vosotros y puse una publicación en Facebook. Pero bueno, esto fue mi máxima sorpresa. O sea, luego dicen que la eurobe y esta no ha valido para nada tal. Pues llevo ya unos cuantos puntos por los cuales me ha merecido la pena ir. De hecho, estaba de puta madre. No solo para mí, sino para algún amigo un poco exquisito que tengo. Como el doctor Carlos Subimán. Un saludo. Que a él le ha encantado también. Que él, básicamente, solo va a pegar su líquido, el líquido que fabrica él. Y a él se le gusta mucho. Se ha llevado para casa. O sea, él no estará tan malo. Me encantó ver también a los chicos de Bafit. Que los que me sigáis ya sabéis que siempre recomiendo el R4 de Bafit. Es una maravilla. Mi líquido de cabecera, tal. Y allí tenían un lanzamiento nuevo. Que creo que todavía no estaba a la venta. Que lo probé. Estaba también muy rico. Y nada. Me gustó mucho verlo echarle un poco con ellos. Mi gata pirata no fue. Pero quiere saludar. Ya está. Ya saluda. Y ya se va. Es un líquido tabaquil. Bastante currado. En la línea de los mejores tabaquiles que ofrece la marca. Si ya me hago con él. Pues lo probaré. Y os comentaré. Pues ya veis. Mis souvenirs de la Europea. Un mod que me he comprado. Algunos tabaquiles que he conseguido. Y el estar con vosotros. Por estar hablando un rato. El ambiente. Los olores. Todas esas cositas. Hay que estar allí. Y aprovecho por supuesto. Para dar mi enhorabuena. A todos los que habéis sido premiados. Finalistas. Y participantes. De los premios. Estas cosas. Sobre todo. Con todo lo que está relacionado. Para fomentar el vapeo. Estudios médicos. Y cosas que nos den credibilidad. Todo eso. Bienvenido sea. Y un abrazo para todos. En definitiva. Tanto que dicen. Del vapeo. Con la. Con que no hay un estado. Eh. De buen rollo en general. Que si tantas mierdas. Que si tal. Que en el Facebook están ya. Eh. O estoy yo. Hasta los cojones. De ver. Que si salseo. Que si cosas raras. Que si uno echándole piedra a otro. Vamos a pensar con la cabeza. Vamos a decir una cosa. Que. Que no es así. No es así. Eso de los malos rollos. Son cuatro. Yo no. Me toca un poco los cojones. Ya me pone serio. Cuando decís. Es que el vapeo es un mundo tóxico. Es que no he visto una ficción. Con más tóxicos. Eh. De por medio. Es que tal. Pues. Aunque. Algunos tuvieran su reencilla. Y su historia. En general. Había muy buen rollo. Y. Y por favor. Eh. Creed. Creedlo. Esto de que vemos por el Facebook de estas mierdas. Son. Lo de menos. Son minorías. Así que vamos a quedarnos con lo bueno. Y con el. Con el espíritu que. Que hay que llevar. Nos quitamos de fumar. Nos metimos de casualidad prácticamente. En este rollo. Y lo estamos disfrutando mucho. Eh. El tema es que. Eh. Al salir de la Aurobeis. Alguno todavía. Veo que sigue fumando. Porque. Me pidieron fuego. A mi fuego. Bueno. A mi. Que me pidan fuego a esta altura. Es una ofensa. Pero bueno. Algunos. Pues. Sabía que todavía le hace falta. Que llegue su momento esta. Definitiva. Lo dicho. No me enrollo. Gracias a todos. Eh. Nos vemos en la próxima. Seguid haciendo así vuestro trabajo. Y. Todos los colegas de. Del vapeo. No voy a decir ninguno. Pero. Estáis todos. Aquí. Aquí. Aquí.